A la gran orquesta que el día de hoy está con nosotros la orquesta con clonica La nueva incontrastable Perú Acompaña al conjunto de bailas Incontrastable de Juan Cayo ¡Incontrastable! 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 ¡Sortable! ¡Incontrastable! ¡Incontrastable! ¡A dónde vamos? ¡Siempre seremos campeones! ¡Incontrastable! ¡Sortable! ¡Siempre seremos campeones! ¡Incontrastable! ¡La pasión ignorada! ¡Desde aquí quieras querida! ¡Orgullo de mi guayalio! ¡Incontrastable! ¡Incontrastable! ¡Aquí está! ¡Aquí está! junto a Guayra y con Trastami de Contallo, la hora es la hora en Juan Iguantana, con Trastami de Contallo, la familia Postero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Amigas es un cultural con floristas de Guantáñez para la gente linda de Moya para la gente linda de Moya para la gente linda Amasquilán Garguayani en Matulán Chus y Manchachi para el para la Peña Peña para el Salón ¡Vamos! ¡Gracias! Jesús Quirgar y Tomás Ponce por el respaldo esterando su concurso de guayas en Juárez 2020 para el Dr. Mario Tovar Sinche ¡Falo Manuel Lindo! ¡Gracias también al Fondo Cóndor! de la provincia del Satipo el Fondo Cóndor también abre el respaldo esterando el concurso de guayas ¡Falo Manuel Lindo! ¡Gracias! para los Juan Rojas de Roto y la gran familia de los grandes elecciones del Palacio Dorado ¡Gracias! Saludos a un corrazaire. La empresa de transportes. Dos mil de oro. Gracias, gracias. También para el respaldo de este gran concurso. ¡Vamos, manuelitos! ¡Aquí están! ¡Lipo Trascardi! ¡De Huancayo! ¡Atención, no están listos! ¡Cesina Aranera! ¡Atención, gestión cultural! ¡La Real Sociedad de Méticos! ¡Luego a Centro Cultural! ¡Contacta Vista Negre! ¡Canímaco! ¡Acción cultural! ¡Fortamento de Huancayo! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dentro del local! ¡Aquí está! Atención a Pablo Flores Ángeles. A Matiato de Truena. Para Eusebio Mendoza. Doña Yolanda Aratruz. Incontrastable de Huancayo. Muchas gracias. Y mañana estamos. Y la gran final finalísima. Zapateando, zapateando al final. ¡Gracias por ver el video!